Cuando un grupo de amigos fue de camping este verano, decidió acampar junto a un río. Muy bien. Decide construir un recinto para colocar su tienda con una cuerda de 50 metros de largo y 4 estacas. Ya tenemos papel y de vampiro, tenemos. Río, no sé qué, las estacas... Ahora, por el lado del río no colocan cuerdas. Ahora, si deciden hacer un recinto con una anchura de 20 metros, esto te lo preguntan para que vayas pensando. ¿Cuál será su longitud? Vamos a ver, si tú coges, tienes río y pone 20 metros de cuerda. ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra? Pues 30. Tienes 15 que tienes que poner por aquí. Y 15 que tienes que poner por aquí. Muy bien. Y ahora te dicen. Completa la tabla. Una vez que has pensado esto... ¿Tú por qué haces? ¿El qué? ¿Tú qué sabes si colocan una estaca más punta en un lado o allá o lo hice? ¿Qué es que lo van a poner así? ¿Sabes buscarle tres pies al gato? A ver si te lo dicen. ¿Verdad? No te lo dicen. Te lo tenés que imaginar tú. Vamos a ver. Completa esta tabla. Te ponen anchura. 0 5 10 15 20 20 y 25 Ya hemos sacado que si de anchura tiene 20 de la longitud tiene 15. Ahora. Si de anchura... Si de anchura... ¿Y por qué pones la anchura en la parte de arriba y no la de ella? ¿Qué más da? No digo. Por hacerlo de alguna manera. Si lo hago a revés me da lo mismo. No. Si pones la anchura en el otro lado de paz. ¿Y de 20 te da? Si nada lo mismo. Vamos a ver. Si mide 15 esto. Te quedan... 50 menos 15. 35 metros de cuadra. Entonces cada uno de estos va a ser 17,5. Si coges y esto mide 10. Para tener los 50, 20 y 20. Si esto mide 5. O te va a quedar más estrecho que nada. 22,5 y 22,5. ¿Y si la anchura es cero qué? Tiene una... No, en realidad sería 25, ¿no? Porque tendrías que coger 25 para acá y 25 para acá. Vamos. Que es lo mismo. Y si la anchura es 25. Aquí tienes 12,5 y 12,5. Y el área sería... 0. 5 por 22,5. 5 por 22,5. 112,5. 200. 262,5. 300. 312,5. Dibujo una gráfica en la que se muestre cómo varía el área encerrada al aumentar la anchura. Coloca la anchura en el eje OX y el área en el eje OI. ¿Usted cree que no me comienzo la cabeza? Vamos a ver. La anchura en el eje OX. Y aquí tenemos que llegar hasta 300. 100, 200, 300. Empieza anchura cero, área cero. Anchura 5, 112,5. Más o menos ahí. 10, 200. 15, 262,5. 20, 300. 25, 312,5. Voy a hacer 30. ¿Vale? Just for the record. Para 30 me quedaría en de aquí y de aquí. ¡Uuuu! Para 30 serían 300 otra vez. Amigo. Escribe la fórmula de la gráfica. Escribe la fórmula de la gráfica. Y igual a algo por X. Esto es lo más divertido de todo. ¿Vale? Porque ahora hay que poner, y ya no sabemos qué número es. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que yo sí sé es que si a esto le doy un valor X, entre este y este tienen que medir 50 menos X. Como son dos iguales, cada uno tiene que valer 50 menos X partido 2 y 50 menos X partido 2. ¿Y o no? Entonces la fórmula del área es un rectángulo. El área es base por altura. La base es X. Y la altura es 5 menos X partido 2. Si lo ponemos un poco más bonito, me queda 50X menos X cuadrado partido 2. Y si lo separo todavía un poquito más, me queda 25X menos X cuadrado partido 2. ¿Qué es la fórmula de qué tipo de función? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si tiene X cuadrado, ¿cómo es? Muy bien, es una parábola. Por eso te he hecho yo el 30. Para que vea que sube hasta el 25, aquí tiene un máximo y luego empieza a valer lo mismo. Es una cosa así. ¿Cómo se aprende a hacer problemas? Haciendo problemas. Luego voy a pensar, esto que a mí me cae en el examen, yo no sé hacerlo. Bueno. Si haces muchos problemas en tu casa, lo verás como algo fácil ahora. Todo depende de lo que tú hagas. Antes. Gracias. Gracias.